Bueno, todo es muy conversado, todo es muy discutido, sigue Ribeiro frente a la pantalla. Larga, larga Ribeiro, ahí hace las señas, ¿qué cobra? Penal, penal. Penal para el conjunto de Sudamérica, el bar de Teremira, que hay tiro penal para Sudamérica por la falta de mal rechazo, fue una jugada que hace un par de minutos que ocurrió en el juego. Pero bueno, estaban revisando, lo llamaron a Ribeiro, paró el partido, va a haber tiro penal para Sudamérica ya hablamos antes de que era esa la jugada, la cuestión es que hay tiro penal a los 37 minutos que va a tomar el conjunto de Buzón, le va a pegar Tomás Andrade, el argentino, Clavijo, te quiero escuchar. Ahora es lamentable todo esto, ¿no? Revisaron la jugada que había sido hace 2 o 3 minutos atrás y 2 prácticamente para revisar nuevamente que había sido penal. Señores, el argentino Tomás Andrade, igual que el otro día en los jardines con la chance de anotar para el conjunto de Sudamérica, el otro día fue un tiro libre. Ahora tiene la ejecución de un tiro penal, guarda con Rossi, que es flor de atajador. Y en los penales le ha ido bien. Atento con Rossi, corpulento, vestido de azul, va llegando el argentino Andrade, tiro izquierda, gol. Gol, gol de Sudamérica a los argentinos. Tomás Andrade la pelota creo que pegó en el palo. Llegó a rozar el parante izquierdo abajo. Ese fue el palo que le hizo el argentino a Andrade. Y exactamente a los 37 minutos de este primer tiempo, y por obra y gracia del VAR, a quien consultó el árbitro de Ribeiro, está ganando el elenco visitante de la institución atlética Sudamérica 1 a 0 sobre rentistas. El barro lo detectó, Ribeiro estuvo de acuerdo y la clavó Tomás Andrade. Está ganando Sudamérica 1 a 0 aquí en el complejo. Fue la ejecución de Andrade, pierna zurda al palo, izquierdo de Rossi. El goleiro se tira al palo derecho. Gana Sudamérica tal vez sin merecerlo, pero gracias al VAR. Ab y Tab, hacemos la vida más fácil. Señores, casi 30, a los 43 minutos del primer tiempo está ganando de visita la institución atlética Sudamérica, el equipo del pampeano Biagio, con gol de penal de Tomás Andrade, derrota 1 a 0 rentistas. Un partido carga a carga, emotivo por donde lo vieran, con figuras destacadas de un lado y otro, con algunas confirmaciones, por ejemplo, como vieron Rita Vizcaya, jugar en el lugar que nunca debió salir. Está como rejuvenecido, haciendo un buen partido. Gana el conjunto de Sudamérica, que también tienen Moche, Andrade y Pablo Oliveira, un triplete temible para buscar el gol. Señora Ribeiro, le da la orden en cualquier momento a Sudamérica para que caiga ese tiro libre en el área del arquero Rossi. 1 a 0 gana el buzón que quiere marcar el segundo hasta que termine el primer tiempo. Levanta Moche, la pelota del punto penal. ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica, Agustín Cayetano. Señores, que no suelte el área, el centro no fue nada bueno. El despeje, algo defectuoso. La dejas ahí en el medio y te pueden vacunar. Llegó tirándose a la pelota el pibe Cayetano. Y exactamente a los 44, que gol importante, psicológico. Antes de la culminación de la primera parte, el botija Cayetano. Dice que ahora gana Sudamérica, pero 2 a 0, clavijo. Un golpe al mentón, al bicho cobrado. El momento menos esperado, cuando la reciba y quería meterse en partido, le pone el segundo Sudamérica. Un centro desde la zona izquierda de Moche, que Cayetano convierte en gol. Tal vez puede ser un premio excesivo, pero Sudamérica lo buscó también nuevamente en el primer tiempo. Habitab, hacemos la Habitab más fácil. Bueno, pero los Robert Lewy. Los Robert Lewy con W. Claro, claro. Use Bermuda, mejor. Usted no conoció de Robert Lewy. Usted es época del Levis. Claro, esta es la época de los pañales descartables. Este es Cajetilla. Este es el blancho con los descartables. Sí, es de la High Hood. Es de la High Hood. La pelota se varán. Es un Millenian. Ahí está, la tiene Varane. Varane corre la cancha al revés. Se le sube a Caballito cometiendo foul. Cristóbal siga, siga lindo, lindo. Dice Ribeiro. La pinza Ramiro Cristóbal. 44 con 15. Habrá como 5 o 6 descuentos seguramente. Lo busca la Nahuela Costa. Va contra la banderita del córner, el de las trencitas blancas. Engancha, juega hacia atrás con Esteban González. Tira centro, punto penal. Sacó Eche Barne. Captura el rebote Cristóbal. La tesora, la cuida. Quiere hacer un lujito. Escapó. Es Barcia que la tiene. Buena zancada. Buen jugador este Barcia. Recién llega el de los vaqueros a su lugar. Acá el cabezazo. Tajó el arquero. ¡Gol! ¡Gol! La costa. ¡Gol! El de los rentistas a costa. Decíamos el de las trencitas blancas. Salió de la punta. Fue por el medio. La única pelota que pudo pasar entre los zagueros del conjunto de Sudamérica en todo el partido. Pasó y encontró muy solo para empujarla. Dos veces lo tuvo que hacer la Abuela Costa para marcar el descuento. Cuarenta y cinco minutos. Se termina el partido. Vendrá el descuento creo que de cinco más. Señores, Acosta descuenta para rentistas. Tenemos partido en el final. Dos a uno. Gana Sudamérica ahora. Aquí en el complejo. Una pelota fantástica metida por Biudés. Acosta que ataca el balón y deja sin asunto a Stefano Perdomo. Y le da un toque dramático al cierre del partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Agón y la noche para crecer.